Hola Esperen Vamos a ponernos listos Hola Víctor Ahí está Mi querido Luis Mario Desde ya te extraño Ay, espérense que puse un filtro rarísimo Ahí está Ya se están uniendo muchos Buenos días Víctor Mi querida Gabriela ¿Cómo estás? Luis Mario que no durmió muy bien Y yo tampoco, estábamos chateando desde muy temprano Les costó trabajo dormir Yo la verdad estoy Les enseño mientras se conectan Más, que hoy tenemos mucho que platicar Vamos a tener un invitado especial Tengo aquí un tecito de manzanilla Como que No dormí muy bien No sé si les pasa como que Ansiedad Afortunadamente mucho trabajo Hola Mao Contreras Jericho Vick Uh Solo Gustavo Hola, saludos desde Mérida ¿Cómo está Mérida? Cuéntenme Me encantaría estar ahí Comiéndome una sopita de lima Uy, en Mazatlán Comiéndome un aguachile Como verán Soy muy fanática De la comida El día de hoy Déjenme ver si ya está por ahí Todavía no Ah, ya lo vi, ya lo vi Espérenme, les tengo una sorpresa El día de hoy Porque tenemos que platicar De box De fútbol Y tenemos Nada menos que Fernando Bastiel En la chita Hola Camorra Y es de la buena Pero Qué felicidad La verdad es que estaba así Medio bajoneada Con mi té de manzanilla Ya te di Y me puse de buenas Mi querido Fernando Bastiel En la chita ¿Por qué te dicen en la chita? Ahí ya Ah, esta es una muy buena pregunta Muy buena pregunta Y nos vamos a remitir al pasado Desde la escuela Me pusieron así Desde la escuela Neta ¿Quién te puso así? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo perfectamente Y además Su papá trabaja con nosotros En el canal El hijo de Santiago Puente Santiago Puente Jr. Me bautizó así No te creo Así es Así es Te quiero contar A todos los que son Unos fanáticos de box Que nos están siguiendo ahorita Nuestro querido Santi Puente Es de muy buen ambiente Y cuando tenemos cenas de Navidad Y demás Canta y baila ¿Te ha tocado? Sí, me ha tocado Me ha tocado verlo ahí Me gusta mucho la canción de Hoy para mí Exacto Eres muy español Santi Muy español Se va mucho la española Y olé Y olé Flamenco 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 Ay, Camorra Quiero que me cuentes Por favor De toda la actualidad Del boxeo Porque aprovechando Que estás aquí Necesito todo tu conocimiento Además vi que tuviste Una entrevista Muy padre Felicidades De hecho con el Canelo Gracias, Vero Gracias Para saber qué está pasando Ahorita En el mundo del boxeo Pues mira, Vero Tú sabes que el parón Ha prolongado las cosas ¿No? Se tenía en mente Ya estaba platicando De muchas peleas Muy buenas El mundo del boxeo Ahorita está que arde Hay una baraja muy rica De boxeadores Teníamos, por ejemplo Recientemente Empezando el año Vimos La categoría reina La de los pesados A Deontay Walder Con Tyson Fury En donde el boxeador británico Destronó al norteamericano ¿No? Terminando con un récord Indicto importante De casi 41 peleas Sin perder Por parte de Deontay Walder Entonces esperaba La revancha inmediata Porque así estaba En el contrato Para el 18 de julio Con esto del COVID Se ha pospuesto Parece ser que hasta octubre Se va a ver esa pelea Todavía no se da Una fecha oficial Todavía no Todavía no hay fechas oficiales Para ningún combate Hay fecha oficial Lo que sí te puedo decir Es que todo está parado Que hay muy buenas peleas En el tintero Decías tú Lo del Canelo Álvarez Cuando platicamos con él Muchos rumores Especulábamos Que quizá iba a ser Billy Joe Sanders En mayo El 2 de mayo Después Billy Joe Sanders Viene y riega El tepache completamente Porque el señor Hace un video En donde pues Está promoviendo El golpear al sexo opuesto Algo que sin duda Nadie Pero nadie queremos O sea Él hizo un video Promocionando esto Exactamente Golpeando un costal Y pues Tomando palabras De pues miren Así se le pega A una dama A una mujer Cosa que Todas las asociaciones Comisiones Y la gente Que estamos dentro Del boxeo Pues rechazamos Rotundamente Y Billy Joe Sanders Expulsado Acabó con su carrera ¿Cómo, cómo? Acabó con su carrera Porque sería lo mínimo Que podría merecer Después de algo así Creo que En esas está Todas las comisiones Suspendieron a Billy Joe Sanders O sea No hay manera De que Billy Joe Sanders En estos momentos Pelee No va a estar avalado Por nadie Entonces El Canelo Pues al desmentirse Esto Toma la iniciativa De decirnos Que lo de Golovkin Es solo un rumor Que él ya peleó 24 rounds Con Triple G Que le interesaría Solamente una pelea Con él Una tercera Si el negocio Es bueno Si le reditó Al Canelo Entonces se pensaría En una pelea Y podría ser En septiembre Me gusta que El Canelo Siempre ha sido Muy honesto Y no se esconde Detrás de un personaje A pesar de Las críticas A mí me parece Uno de los Mejores boxeadores Que existen Hoy por hoy En el mundo Que todo lo que tiene Es más que merecido Y no sé Si es cuestión mía Por eso le pregunto Al experto ¿Tú cómo calificarías El desempeño Del Canelo Álvarez? Mira Siempre ha sido polémico Desde un principio De su carrera Pues acaparó Reflectores Un muchacho Que viene desde abajo Una familia Que incluso Empezó con una paletería Pues va creciendo Vas agarrando fama Vas teniendo Poder económico Te das ciertos lujos Quizás Si algunas declaraciones No han sido del todo Afortunadas Pero yo te puedo decir Desde el campo profesional Que ver el boxeador Al Canelo En sus inicios A las mejoras De hoy en día Es rotundamente Completo La diferencia O sea La diferencia Es abismal Entre el Canelo Que empezó Y el Canelo Que tenemos ahora Tanto así Que es considerado Mejor libra por libra Del mundo Exactamente Por ahí preguntaba Rodrigo Que bueno Dice que la última decisión Fue un poco dudosa Que no se especifique De qué pelea Se está refiriendo No sé si se refiere Al Canelo No se refiere A lo de Deontra Walder Solamente para Resolver todas sus dudas De boxeo Entonces Para el Canelo ¿Qué le depara El futuro cercano Mi querido Chita? Futuro cercano Él Mira La última pelea Que hizo La hizo Frente a Sergei Kovalev Subió hasta La categoría De los semipesados Algo que Ningún mexicano Pues había podido Hacer El Canelo Lo demostró Inclusive Alcanzando un récord Empatando a monstruos De la talla De Ray Sugar Leona Thomas Hearns Mark McCallum ¿No? Subiendo de la categoría De los medianos A los semicompletos ¿Eh? Hacer campeón del mundo Ahora Kovalev No era pieza fácil El Destroyer También tenía lo suyo El Triturador Todos los knockouts Que había conseguido Y vino el Canelo Y lo noqueó Quizás esa es la pelea A la que se refiere El invitado Que tienes Por la decisión polémica A lo mejor Entre Golovkin Y Canelo La segunda Me parece Que estuvo más cerrada Para mí Era el empate En esa pelea La primera La ganó Saúl Canelo Álvarez Fuertes declaraciones De la chica Ludoña Oigan Estaba viendo también El Twitter Y las redes sociales De Andy Ruiz Hemos visto Que ya se puso a trabajar Que supuestamente Está corrigiendo el camino Esto es cierto Y donde podríamos ver Andy Ruiz ¿Cuál es el futuro? Realmente ¿Tendrá futuro Esta carrera Después De por supuesto Llegar a la cima Y de pronto dejarlo ir Porque lo dejó ir Entre sus manos Me parece Mira Así como Efimera Fue su aparición Para una pelea De campeonato Y como sorpresiva Fue también La actuación De Andy Ruiz Yo pienso Yo pienso que también Se la vieron las puertas O sea Andy era un desconocido Antes de todo Lo que pasó con Joshua Se le abrió la oportunidad La aprovechó Fue campeón Desafortunadamente Ya para la segunda contienda No tuvo la preparación necesaria El futuro Lo que se avecina Lo que sabemos Es que Andy Ruiz Va a hacer filas El primer campeón En la historia De peso Pesado mexicano Que es Andy Ruiz Va a trabajar Con el team Canelo Y esto sin duda Lo va a hacer cambiar Porque si algo sabemos Que tiene Reynoso Y que tiene Canelo Es disciplina Eso es lo que lo ha llevado A conseguir Lo que tiene Canelo Álvarez Y lo que le hizo falta A Andy Ruiz En la segunda pelea Bueno vamos a ver Si ahora se le ilumina Así el camino Ahora nada más Antes de pasar Con el resto De mis compañeros De Agena Box Sports Para agradecerte Conocerte un poquito más ¿Qué te apasiona más? ¿El fútbol O el boxeo? No Sin duda El boxeo El boxeo es Otro ambiente Pero te puedo decir Que lo que más me gusta Es que el fútbol Tiene lo suyo Es un deporte apasionante De conjunto Pero cuando tú vas A un evento deportivo Te llevan a un palco ¿No? Tú desde el palco Pues haces cosas Quizá tú No sea tu caso Porque tú vas a cancha Y andas enamorando A medio mundo La güera de amor Este Pero Estar en ringside Y rodearte De la crema innata No solamente Del boxeo Y de otros deportes Sino hasta de la farándula Yo creo que es El único deporte Que lo puede dar Sí es una gran emoción ¿Un día me llevas? Claro que sí Estás súper invitada Es una buena promesa Aparte Le sabes bien Al catorrazo también Me gusta mucho Me gusta muchísimo Así que no me quiero despedir Sin antes Te eches en este Instagram Live No lo puedo desaprovechar Un Ay Camorra Claro Con mucho gusto Para Vero Rodríguez Y para todos sus fans Recuerden que En Fox 4 Siempre Ay Camorra Y es de la buena Me encanta Muchísimas gracias Querido Estamos en contacto Ya estamos Vero Saludos Cuídate mucho Igualmente Ahí estuvo mi querido Fer Bastien Con toda la información Del boxeo Por supuesto También de fútbol Ahora nos vamos a conectar Con el resto De los compañeros De Agenda Fox Sports Porque hay muchísimo Que platicar Hay que recordar Que el ascenso ¡Chita! Ahí hay Seguimos viendo Adiós Déjanos ir Ahí está Ya nos dejó ir Hay muchísimo Señores Muchísimo que platicar Del ascenso Así que Vamos a darle La bienvenida A mis compañeros Ahí está Mi querido Moni El piojo Va con lo Colo de Chile Señores La reanudación Con América Está muy cerquita A mí me parece Que se queda Con América Lo que Abre las puertas Si se va a dejar Estoy bastante emocionada Porque ya me di cuenta Que ese error De mi celular Del otro O sea Del que tengo Actualmente Y mira Ya se dejó Este es el que Tenía antes ¿No te da gusto? Que ya no me vas a negra Y que se sabe algo Por ahí está Pero No, quédame con un beso Me gustó ese beso Oye Ahí está Rubén Hablamos Lo del piojo A mí me parece Que se queda En América Que la reanudación Está cada vez Más cerca Cuando Coquetaba un poquito Porque hablábamos De eso Moni Coquetaba más bien Con la selección De Chile O dirigir Por supuesto También en Chile Sabe del tamaño Lo que es el fútbol Y los jugadores Que ha dado Por supuesto Una generación De oro Que comenzó Aproximadamente Hace 10 años Y que por supuesto No podría rechazar Pero hoy por hoy Y que Rubén Que es el experto Nos corrija Está cerquita Muy cejita De renovar Con América Y ya tenemos Un ratotote ¿No? Un ratotote Comentando ese tema Y tres años Me parece Lo hemos dicho También Que es una Muy buena decisión Porque el piojo Está a un título Convertirse en solitario En el técnico Más ganador De la América Entonces me parece Que bueno Eso es inminente El chiste Es que regresemos A la normalidad Para que Para que Todas las cosas Sigan su curso Natural Querida Moni Sin ascenso No hay desarrollo Ay, qué telenovela ¿No? Qué telenovela La que estamos viendo Otra vez En el fútbol mexicano Después de todo Lo que De lo que se ha hablado De que si se quita Si no se quita Obviamente Los jugadores No se iban a quedar callados ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto Tanto Tanto los jugadores De ascenso Como los que han demostrado Ya su apoyo En el máximo circuito O también Por supuesto Jugadores que se encuentran En el extranjero Como Héctor Moreno Como Rodolfo Pizarro Que han manifestado El apoyo que tienen Por supuesto A la liga de ascenso Ahora No solamente son Los únicos Que han alzado la voz Lo vimos ayer Justamente con Leones Negros Alejandro Castellanos El maestro Publicando una carta Moni En donde Exige transparencia Y donde Habla de ¿Por qué es la prisa? ¿Por qué se hace De un momento a otro? ¿Por qué no se está No hay que Que sin avisarles Güera Sin avisarles O sea Como de nada más Les notificaron Que hay votación urgente Las cosas Tienen que hacer así Y eso es lo que Lo que más molesta ¿No? Lo que más impotencia Te genera A ver Hace seis meses Siete meses Todos estaban Estaban avalados Todos tenían Rubéns Y eso es lo que más Y eso es lo que más me parece Tenemos que hacer No hay Y eso es lo que más me parece No, Loza Habla afuera Habla una cantidad Importante de dinero Que le van a O sea, que le darían A esos clubes Y aceptan Y, ¿sabes? Como esta liga de desarrollo ¿Por qué no se los das ahorita? Para que en el ascenso Lo inviertan Y se pueda crear una O se pueda mejorar Una liga Que técnicamente Tendría que ser Como eso que te dé El nivel de competencia Para no querer estar abajo para que dé siempre prioridad por estar en el máximo circuito. De entrada, esta cuestión de estar en un circuito es por mérito deportivo. Así lo dicta la FIFA. No lo estoy inventando yo por la... No, 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 no. Hay un comunicado de la FIFA, hay un establecido de la FIFA en donde tú entras a un circuito por una cuestión de mérito deportivo. Cosa que el fútbol mexicano no respeta. Empezando por ahí, ahora todo lo que están haciendo Moni, estaría faltando también a muchos estatutos de la FIFA. Se estarán metiendo en problemas, la FIFA sabe. No tenemos mucho de lo que está pasando porque no hay claridad y no hay transparencia. Sí, sí, de acuerdo. Y luego también todavía no está como bien estipulado, ¿no? Creo que querían hacerlo como imposición, pero al ver la resistencia van a tener que entrar en una estira y afloja hasta que se haya, digamos, un decreto oficial. Pero se habla también del límite de edad. ¿Sabes cuánta gente se va a quedar sin trabajo? Si eso va al límite de edad. ¿El límite de edad serían los veinticuatro años? Sí, veintitrés, veinticuatro años más o menos. Ayer que platicábamos con el pollo griseño, que bueno, mucho causó esa entrevista. O sea, el revuelo causó, por supuesto, no es el único, pero por lo general la información de Ajena Foxport siempre está causando revuelo, pero lo del pollo, explosión, ¿eh? Bueno, pero de las cosas que él decía, ok, si vamos a compararnos con ligas, porque dicen, no, en Estados Unidos no hay. Ajá, hay que compararnos con las ligas top de Europa, donde hay categorías segunda, tercera, cuarta, con esa posibilidad de ascender y sin límite de edad. Entonces, creo que me parece que él que ya ha tenido esa experiencia también de estar en el viejo continente, de platicar con mucha gente de otros lados, pues también lo dice con conocimiento de causa. Me parece que lo más importante es justo eso, que exista a ver, güera, ¿tú para qué estás haciendo un trabajo si no te van a dejar crecer? No solamente frustra a nivel supongo que mental y emocional, sino que trunca un nivel de competencia, trunca entonces también, Boni, un nivel del fútbol mexicano. Exacto. De acuerdo, de acuerdo, queremos ser liga top, queremos ser liga que se hable de esto en todo el mundo y pues no, sí estamos logrando que se hable de esta liga, pero por cosas malas, no por cosas positivas. No solamente sería la cuestión de los que no entran por límite de edad, también por la cuestión del número de extranjeros, porque al fin y al cabo en la liga de ascenso también tenemos extranjeros valiosos. Sí, sí, sí. Y que si en el máximo circuito de repente no lo limitas o el límite es altísimo, pues, o sea, ¿cómo? ¿Cómo dar el paso? ¿No? No sé, Boni, está muy complicado. Está padre que nos opinan ahí. Según apenas la Federación Mexicana de Fútbol, la decisión del entrenador de Pumas, ¿qué reacción traería en el mundo futbolístico? Supongo, Alejandro, que te refieres al apoyo que demuestra Michel a la acción Me da un saludo a Andrés. Andrés es Andrés Martínez, hermano de Fidel Martínez. Aquí nos andas viendo. ¿Fidel Martínez Alegría? Sí, claro. ¡Qué pasión! Le damos a toda la familia Alegría, porque para mí no es... La cuestión de Michel, me parece que alguien con tanto conocimiento de fútbol y tanta categoría, me refiero por lo que hizo en el Real Madrid, hoy llega a México a... Bueno, lo que hizo, por supuesto, ser campeón en Grecia y lo que llega a México a ser entrenador de uno de los equipos que tienen más voz, por supuesto, en el fútbol mexicano. Es importante que demuestre el apoyo a no destruir la Liga de Ascenso. Me parece que si lo dices con conocimiento de causa. ¿Por qué lo digo? Obviamente, es diferente lo que piensa un aficionado, lo que piensa un periodista, lo que piensa un futbolista, porque lo vivió, porque hay compañeros que lo están viviendo, porque su familia sabe lo que es estarse mudando de ciudad en ciudad para seguir el sueño del futbolista. Sí, 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 de acuerdo. Y, bueno, Mitchell con toda la autoridad también, de venir de una de las mejores ligas del mundo, de repente él llega y sí, acá hay otras costumbres, ¿no? Sí, él estuvo acá un tiempo, pero esas cosas van, o sea, contra todos este espíritu de competencia, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo? O sea, de verdad es una cosa que me parece increíble lo que estamos viviendo de por sí. Estamos en una crisis mundial y de repente nuestra federación nos ayuda con estas cosas, no, me parece que es algo de no creerse. Eso para nosotros, pero hay mucha gente que, por ejemplo, nos están escribiendo de Mérida, de Puebla, de varios estados de la República, ustedes que... Mérida y que hay equipo de ascenso a los venados y que de ahí salió, bueno, no de ahí salió, pero de ahí tuvo un paso muy importante y se ganó su lugar en el primer equipo de Pumas, Andrés Iniestra. Y ahí tuvo también un paso importante Bruno Marioni y que... Hablando de jugadores, Iniestra, hablando de la plataforma que significa la Liga de Ascenso también para los técnicos, para desarrollar la carrera de un técnico también es súper importante. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Luis Marioni dice que supongo que... descuidada... Bueno, espero que hable la Liga de Ascenso y no de nosotras, ¿no? Y no, espérame, que me faltaron ponerme los parchecitos. Sí, yo creo que no se puede dejar la Liga de Ascenso así como tal. Me parece que podría marcar un precedente de cosas que se tienen que cuidar en la Liga de Ascenso, que se tienen que cuidar a cuestión de nivel de competencia, que tendrán que cambiar. Y seguramente no somos los únicos que lo pensamos. Hay gente con la que he platicado que ha trabajado en la Liga de Ascenso como técnico, que ha sido jugador, que hay cosas que se tienen que cambiar, pero más bien que esta pensión sirva para desarrollar una mejor liga que nos sirva a todos como fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Esa es la intención. ¿Te acuerdas cuando existía... Bueno, cuando la Liga de Ascenso se llamaba Primera A? Sí. Por ejemplo, para poner como en contexto lo que servía, era la filial... Chivas tenía una filial, se llamaba El Tapatío. Y cualquier cantidad de jugadores que brillaron en el Guadalajara pasaron por ese equipo. Entonces me parece que debe ser eso, ¿no? O sea, el paso entre la Sub-20 y la Primera División que te dé las bases, las tablas de foguearte con gente 5, 10, 15 años más grande que tú. Bueno, quizás 15 no. Pero para que cuando llegues a la Primera División donde no hay límite de edad, pues puedas tener esa experiencia de poder lidiar con un joven o alguien de tu edad y también con un experimentado que no es lo mismo. Por eso cuando llegan a la Primera División pues no saben qué hacer. Duran tres partidos y vámonos. Hay dos equipos, Moni, ahorita que hablabas de eso y me recordaste en los últimos años cómo se vivió la emoción de un ascenso de León y la historia que han escrito en el Máximo Circuito. un ascenso de León que fue corto pero... Yo estuve en ese partido en ese estadio de Jalisco repleto, se veía un ambiente espectacular. Aparte fue un día antes de mi cumpleaños ahora que lo recuerdo. No, un mosaico increíble contra estudiantes tecos fue que bueno la gente de tecos tenía como 50 representados en todo el estadio pero no, no, fue una cosa increíble con la figura obviamente del Gancito Hernández ¿te acuerdas? Sí. Y luego a ese equipo llegó Fidel Martínez justamente ahora que hablábamos de él y me parece que bueno, ahí jugó Marc Rosas ahí terminó Marc Rosas su carrera en el fútbol y me parece que su mejor año el mejor año de Rosas fue justamente en Leones Negros aunque no le fue bien deportivamente porque descendieron al final por cosas muy extrañas he de decir cosas muy extrañas penales afuera del área o sea, situaciones de verdad bastante extrañas al final descendieron por diferencia de goles contra ¿quién era el otro equipo? Puebla ahora que recuerdo pero bueno la euforia que se desata hace 5 años ese equipo era de primera división y hace 5 años cumplían con todo y de repente ya no cuando le han hecho mejoras al estadio cuando han cumplido con el embutecado cuando bueno ese está de primera división con Atlas ¿por qué no puede ser de primera división con Leones Negros? ¿no? entendíamos por ahí también también caso de éxito me parece del ascenso ajá justo del ascenso a primera caso de éxito Tijuana Tijuana León Leones Negros me parece que que pues sí son cosas muy increíbles y que me da tristeza que en viernes fin de semana que debe ser algo más maravilloso ¿no? de felicidad pues no no está siendo así la situación ahí que se les me da equipos que sí y que no pues sí como en todo claro y por eso se necesita una reestructuración para que sea una cuestión pareja para que existan las reglas y una transparencia de qué va qué se necesita para que no existan los Veracruz ¿no? para que no existan los casos Veracruz Veracruz Diosito Santo la deuda continúa ¿eh? no se les ha pagado a todos los jugadores por ahí dice José nada es cierto no lo voy a decir ay ya cayó por cierto oye que se entienden secretos dicen por acá sí ¿qué les ha hecho señores? es viernes secretos ¿quieres comenzar? qué fuerte yo tengo que decir que ayer me lastimé la mano de una forma espectacular traigo la mano hinchadísima iba bajando las escaleras pero me resbalé entonces apoyé apoyé como es que no puedo atender el teléfono todavía no tengo una base apoyó como esta parte de la mano con eso me detuve literal entonces ¿cómo te explico? que o sea mal, mal, mal ya para la noche ya la traía hinchadísima tuve que dormir conmigo no, no me caí me detuve el que se iba a detener pero ¿tú vas a ser como un oso cierta humillación de ¿pierdo el equilibrio? no, porque no me vio nadie pero qué dolor qué dolor tenía la mano hinchadísima anoche tuve que dormir con hielo me puse esta bonita crema voltare no, no, no qué cosas pero dice que es un secreto Luis Mario me convirtió muy bien yo la verdad es que traigo el estómago todo revuelto con varias cosas entonces me parece que es este general de cómo se va terminando la semana mi querida Moni pero si te parece le damos paso a Luis Mario bueno para que para que luego Luis Mario diga tú no dijiste nada y se quedé callado y ahora lo tenemos que obligar mi secreto por ejemplo ¿para qué materia era súper buena y súper mala en la escuela? yo era súper buena ¿para matemáticas? buena matemática buenísima bueno yo era un simio o sea ¿de qué me hablas? hasta el día de hoy me dices una torta y un chesco y para sumar ese no o sea calculadora cuatro pesos más o sea pero para arte para cuestión de humanidad por ejemplo arte ¿de qué me hablas? ¿de qué me hablas? obvio veo tu cuadro no no güera yo cosas tangibles cosas de dos más dos buenísima matemáticas buenísima cosas de geografía historia la peor la peor pero yo era muy machetera yo era macheterista bueno yo era machetera entonces mi memoria de corto plazo creo que es muy buena güera tuve becas de excelencia monica nunca llevé nunca llevé libre de baldor en mi escuela nunca se llevó baldor no sé por qué pero te lo juro que para matemáticas para pues esas cosas que lleven numeritos muy buena ahora ya no sé pero en ese tiempo lados del cerebro opuestos porque yo soy como dales y tú eres matemáticas vamos a ver el secretario de usuario ¿te parece? va me parece nos vemos cuídense feliz fin de semana chao bye te quiero ahí está mi querida moni luismario dice vamos a ver vamos a meter a luismario porque es viernes de secretos señores oigan neta mi instagram se atora muchísimo para poder meter a alguien o sea por fin a ver ahí está vamos a ver el secreto de luismario estoy moviendo la mesa horrible hola muerita ¿cómo estás muerita? no te creo que tienes a ver mascota por favor no puedo hacer el anuncio es de un banco ochenterísimo ahora es azul bueno es el nombre de la liga el nombre de la liga mexicana era mi piqué y es viejísimo o sea es del 86 o sea literal ¿por qué es original? claro por supuesto este regalo seguramente de mi papá o sea me lo regalaban para mí por ahí dice Rodrigo gran mascota para mí la mejor una una de las mejores sí sin lugar a dudas déjame hacer el análisis probablemente sí la más colorida la más simpática ¿no? la más representativa al chile al chile es la más representativa güera es viernes al chile las cosas como son ah sí pues entonces las cosas como son te toca el secreto oye me estaba acordando de una vez yo soy medio fanático de los autos no tanto del motor sino de la estética y yo soy súper fanático del Mustang 1967 mi abuela tenía uno y yo lo agarraba para prenderlo y apagarlo un día lo prendí lo habían dejado con la velocidad y le pegué sí para para le pegué evidentemente no dije que fui yo le echamos la culpa a algún vecino o sea ay sabes que estaba estacionado y le pegaron sí me arrepiento nunca me descubrieron güera lo estoy confesando ahorita le pegué un poste le pegué un poste estaba estacionado afuera le pegué un poste se dañó la parte de enfrente no mucho pero sí era un carro de colección y pues le echamos la culpa a alguien que se estacionó por ahí no debe haber sido alguien que se estacionó ¿cómo la ves güerita? me da por una ruta me gusta mucho tu secreto yo no sé si tengo una mentira que hasta hoy no me hayan descubierto seguramente seguramente no la tengo yo tengo un montón no malas pero la voy a pensar ahorita que hablaste del coche me acordé de una noticia de Fórmula 1 nada más para no dejarlo pasar porque soy el CEO de McLaren Zach Brown en donde ayer hubo una reunión muy importante entre la FIA y los dueños de la Fórmula 1 y de las escuderías se planea una de las posibilidades ya lo habíamos dicho eventos múltiples en Silverstone podrían hacerse tres carreras en Silverstone y toda la cuestión en Europa esas competencias serían a puerta cerrada y comenzarían en julio probablemente comenzarían con el Gran Premio de Austria el tema del dinero es el que me preocupa ¿sabes? o sea la recuperación económica que debe de existir la cantidad de aficionados que nutren económicamente una competencia como la Fórmula 1 es vital no solamente la televisión sino también el aficionado que está en la pista el aficionado que paga un boleto habrá que ver ahorita las cosas las cosas no están al 100% extraordinarias habrá que ir viendo cómo se va dando esta situación a nivel interrupción nacional pero pues ojalá ojalá y se pueda poner en marcha ya la actividad deportiva incluida la Fórmula 1 ¿no? estoy completamente de acuerdo oye mi hermana está en nuestro live ¿te recuerda alguna de ellas? espérame espérame y también otra cosa ahorita que sacaste a Piquet siento que mucha gente se emocionó no le hemos dado el crédito adecuado a las bufandas por ejemplo ¿quién te regaló la de Brasil-México? la de Brasil-México me la esta de España me la regalaron unas amigas españolas que no puedo mencionar aquí en casa porque sabes pero si tienes ahí la bufanda no, no bueno pues ya lo sabes pues es una bufanda campeones 2010 la de Brasil-México me la regaló Rubén la de Barcelona yo la compré en Barcelona la de Boca me la regaló Rubén y la del Bayern Chelsea la que está acá arriba me la regaló don Raúl Orbañanos que fueron a la final es final de Champions es padrísima Bayern Chelsea ¿qué te dijo Raúl cuando te la regaló? te la regaló te la regaló la tiene me dijo la tiene droga y es de peligro no, no es cierto te regaló porque es de peligro y te dejó la bufanda exactamente y salió corriendo con una capa no sé si te pasó porque tú y yo somos de la misma edad de pronto cuando entré a Fox y poder tener una transmisión con Raúl Orbañanos a quemar esa bufanda para, para y Mari le va al Madrid y me dijo ¿y por qué no pones la del Madrid? ¿cómo va? ¿cómo va a estar en mi estudio una del Madrid? que la ponga en su taller de pastelera yo estoy de acuerdo no, no no hay secretos ¿ya viste? ahí no hay secretos por ahí dicen ah, hay Chelsea por ahí hay fanáticos del Chelsea ¿tú de quién es fanático en el Premier del Chelsea? ¿o te la dio por el Bayern en la Bundesliga? ¿o en general por Champions? no, no yo le voy yo le me gustan las bufandas habitualmente les pido bufandas por ahí debo tener más tengo una de Venezuela tengo ¿y por qué no pones a Venezuela en lugar de la de España? la de Venezuela la tenía aquí ya no sé porque me dijo no, no la pongas bueno, no la pongo pero mira me encantan las bufandas la gente que quiera regalarme algo así en mi cumpleaños 8 de diciembre una bufanda estarán aquí sin lugar a dudas yo le voy a Leverton en Inglaterra tengo una playera de Leverton la podría ir a buscar pero tendría que dejar de aquí también la voy a enmarcar o sea poco a poco vamos armando esto ¿no? como que la contingencia nos inspiró un poquito el pique lo tengo mira me voy a enseñar otra cosa yo le voy a los yo le voy a los astros de de Houston eso sí tengo mi gorrita los astros no, no, no y le voy a los tejanos de Houston pero curiosamente mi esposa y mucha gente me regala esto ¡ah! cree que le voy a los Green Bay Packers o sea tengo varias cosas de los Packers tengo pilladas de los Packers tengo un valor de los Packers te la voy a regalar a ti porque yo te voy a decir yo le voy a a los Jets bebecita bebecita bueno yo le voy yo le voy a los tejanos también estamos igual de mal mi segundo equipo sí podría decir que son los Green Bay Packers me divierten me agradan me pasan me pasan segundo equipo segundo equipo oye ahorita que estaban hablando del Bayern Chelsea en la Bundesliga que además tú narras la Bundesliga es muy emocionante estás con hablando de futbolistas que son top en el mundo todo el tiempo ¿quién es tu equipo favorito en la Bundesliga? mi equipo favorito en la Bundesliga es el Borussia en Glapa Borussia oye oigan paren las prensas paren los aficionados del Borussia bueno lo que hizo el equipo como tal como campaña ya lo viste del Borussia Monjen Gladbach hay o sea me encanta decir Monjen Gladbach pero ¿qué hizo el Monjen Gladbach? porque todos los equipos de la Bundesliga han hecho una labor social respecto al COVID cuéntame ¿qué hizo el Monjen Gladbach? bueno esto fue porque a los Jets por güey la neta la verdad es que perdón es viernes no pasa nada sí es viernes despertamos muy temprano pero lo que hizo es que los aficionados ves que se planea ya regresar la liga pronto y lo primero será puerta cerrada ¿no? por supuesto y entonces los aficionados que son muy fanáticos pagaron cierta cantidad obviamente para apoyar al equipo y a ciertas labores sociales y entonces lo que hizo el equipo es que imprimió sus cabezas una fotografía de su cabeza y la amarró a las botanas y entonces para cuando bueno eso es lo que era para cuando regrese el equipo ¿qué detalle? o sea si su serie era de la liga de Métis mi jetota ahí en Ciudad Universitaria amarrada ¿qué es esto? ¿se hicieron? qué buen detalle oye no lo había pensado mira me tocó me tocó narrar metas a las redes sociales del Bolivia Mojel Gladbach porque hay un video de la BBC muy bonito está poca madre o sea las cosas como son está poca madre poca madre o sea la neta a mí me tocó el Valencia Atalanta y de repente empezamos a escuchar público me tocó con Alex Blanco y Rafa Márquez y yo les decía hay una de dos o hay gente afuera del estadio o los el sonido del estadio está invocando está como generando ese ruido ¿no? al final sí nos enteramos que era gente fuera del estadio pero con esto que me acabas de decir ojalá en la Bundesliga el Bolivia Mojel Gladbach ponga a la afición en audio eso sería bellísimo no solamente para los futbolistas también ayudaría mucho a los narradores ¿tú sabes qué difícil es narrar un partido sin público? no, no, no sin público ahorita WWE que está sin público tiene cierto encanto tanto el fútbol como por supuesto lo que estamos viendo en WWE porque escuchas cada golpe de manera impresionante y la rivalidad de estarte diciendo mientras estás en medio de una lucha así de maldito voy a terminar contigo todo eso es cierta emoción pero la verdad es que lo que genera el tener a ciertos de gente apoyando claro o sea eso siempre va a ser inigualable en ese partido cayeron siete goles o sea qué divertido siete goles ¿sabes lo que hubiera sido siete goles con el público? en una de esas hasta Valencia le puede dar la vuelta al resultado sí o sea sí hace falta sí hace falta entonces soy de las románticas que piensa que el aficionado es el jugador número 12 sin lugar a dudas punto o sea hay estadios que pesan y que necesitan de su público mira por acá no quiero dejar pasar a Rodolfo Cruz dice yo pongo siempre una foto tuya en CEU güera o sea te ponga madre o es en serio porque yo no lo veo o sea si es en serio y me mandas una foto con mi foto con mi foto en el estadio hombre o sea te mando una playera ¡ah! órale ya está Rodolfo Cruz ya te invitaron Rodolfo Cruz ahora espérame para Rodolfo Cruz ¿cuándo va a volver al estadio? ese es el cuestionamiento o sea todavía falta todavía falta por cierto ahorita que están platicando de Jets y de Cam Newton y demás hay que recordar que la NFL el draft está cerquita y varias noticias de la NFL se están gestando y aquí en la agenda las van a tener todas además de que tendremos todo lo que sucede en el draft yo te voy a decir algo para que la gente esté al pendiente de este Instagram vamos a tener un invitado especial platicando acerca de la NFL del draft y además a través de la pantalla de Fox Sports en exclusiva vamos a llevar el draft así que no se lo pierdan la próxima semana se viene el draft a través de la pantalla de Fox Sports y estaremos platicando aquí en la agenda Fox Sports sobre el tema con los expertos por ahí dice mi querida Melanie Tom Brady por siempre Tom Brady por siempre oye tengo ese morbo de ver cómo va a jugar con los bucaneros tú los vas a tener ahí cerquita quiero pensar que vas a ir pero por supuesto por supuesto voy a estar muy bien si alguien es muy fanático de Tom Brady o bueno también de los bucaneros puede ser me mandan una foto y yo también llevo su foto al estadio porque es dando y dando mis chistes si juegan contra mis tejanos te mando mi foto con mi playera mi jersey de los tejanos y me pones ahí en el estadio órale por ahí dicen que pero quieres una playera en Barcelona no es de Pumas es de Pumas o del Bejamín que va a los Vikings va a haber muchísimas noticias de va a haber muchos trades muchos trades todo eso lo vamos a tener en la agenda con expertos con nosotros vamos a tener el draft a través de las pantallas de Fox Sports que o sea no extraño decir a través de las pantallas de Fox Sports como una cuestión en vivo y demás lo vamos a tener exactamente no se lo pierda güera ya me dice la producción ya puso ahí un reloj no sé qué significa eso significa que es hora de quemar tu bufanda no no eso yo lo arreglo acá yo lo arreglo no que me queman esta quemo la del Madrid sin lugar a dudas se acabó sabes que te voy a dar un consejo mi chingón para irnos no sé siento que evita el tema evita problemas quita la de España y y y pon la del Madrid no dando y dando a mitad del terreno quita la de España tienes muchísimas más pon otra no pongas la del Madrid porque no eres tú tiene razón España campeón 2010 lo voy a analizar pero no me voy a ir a huevo quémala del Madrid no no me voy a ir no me voy a ir hasta que tú me digas uno de tus secretos porque no me has dicho absolutamente nada sí dije dije que es mi secreto apuesto qué o sea este por ahí ya ponen fuego para quemarla sí ya 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 me cambien de tema eso yo no arreglo acá yo les voy a contar un secreto mi esto pues no sé nadie lo sabe mi primer beso fue bueno me interesa no pero pues suelo fue a los 15 años ay bueno ya estabas veterana ¿eh? sí ¿no? ya mis papás eran súper bueno mi papá sobre todo súper exigente entonces casi no me dejaba salir y yo iba a la escuela de niña pues tampoco era fácil y tu hermana se está riendo ¿qué va? sabrá que sabrá que estoy diciendo la verdad no ¿qué dices? porque ya nos vamos yo también a los 15 dije Mónica redondo oigan estaban estaban muy veteranas ¿no? o sea yo como a los a los 13 en las secundarias por Dios puede ser este lo que pasa es que a lo mejor ibas en la escuela mixta yo iba en la escuela mixta Michi no te arriesgues porque no te puedes sacar ahorita de la casa aquí en plena cuarentena oye no la verdad no solamente compartimos apellidos con 180 millones de personas Rodríguez y por ahí le digo primo sí dice tu hermana que sí lo sabe oye fuera no se pierdan todo lo que vaya a suceder el próximo lunes seguramente estaremos platicando acerca del ascenso ya no pude opinar yo no estoy al 100% de acuerdo se ha convertido también en un cementerio de futbolistas veteranos que están cobrando mucho dinero nada más vean reestructuración en vez de quitarlo reestructuración obligada más de 600 millones de pesos han recibido el equipo de Correcaminos ¿Correca qué? no hacen nada o sea hay situaciones bastante complicadas oye por ahí me preguntaban cuando fue mi primer beso con fin en mi tercera cita bien te portaste bien en mi tercera cita y frente al mar súper te portaste bien de nada Michi te salvé te aventé una cuerda así que bueno nos vemos la próxima semana hay grandes entrevistas para que no se las pierdan el día de hoy Estefan Medina a través de Facebook por supuesto el Facebook de Fox Sports a través de las redes sociales de Agenda Fox Sports y a través de YouTube también para que no se lo pierdan Estefan Medina plática del descenso plática de muchas cosas de hecho ya nos tenemos que ir justamente para eso ya nos tenemos que ir ¿cómo se llama tu hermana? Ileana 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 Rodríguez muy bien Ileana saludos a la distancia Ileana estoy de acuerdo contigo ¿cuál es el número? ¿cuál es qué? Este queremos nada más para que quede para el lunes ya que yo con mi familia el lunes la de España no va acá atrás no no estás loca no la de España de aquí no se mueve campeona del mundo punto campeona del mundo subela baja otras no pero no te gusta el contraste rojo azul está chingón la neta lo más chico que tienes ahí es Piqué por supuesto eso sí eso sin dudas sin lugar sin lugar a dudas pero besote a la distancia y saludos a la gente si va a regresar la Bundesliga les garantizo que va a ser a finales de mayo a través de la pantalla de Fox Sports y les voy a mandar saludos a todos que les vaya muy bien nos vemos métanse a las entrevistas bye bye chao